Mundo Dental, centro de estética dental para toda la familia, con modernas instalaciones y un equipo profesional altamente calificado y una potente infraestructura que traduce la filosofía en servicio de calidad. Te brindamos comodidad, seguridad y una completa atención en servicios odontológicos. Trabajamos para conquistar la confianza de nuestros pacientes. Avenida América Entre Libertador y Adela Zamudio, Edificio Santa Ana, Sucursal Quillacoyo, Plaza Bolívar Acera Sudeste, Galería Galena Segundo Piso Local 3. Mundo Dental, tu clínica de confianza.